hola hola mis queridos jugadores de fortnite estamos aquí para completar misiones tengo una de la semana tres que no he completado que destruye barriles de nitro con un vehículo lo más importante tener un vehículo y vamos a por esa misión y ustedes se van a preguntar cuáles son los barriles de nitro a esta altura yo me imagino que ya lo saben son esos naranjitos así que vamos a buscarlos por el mapa y a completar esta misión son diez si mal no recuerdo son diez sí y yo llevo siete con ese que rompí así que a buscarlos ahí hay otro tengo el octavo me faltan dos más ahí hay otro van nueve y nos faltaría el último muchachos para completar esta misión y allá a lo lejos puedo ver el décimo ahí está y la misión estaría completada chicos si este tipo de contenido les gusta y les sirve por favor no se olviden de dejar su like que es sumamente importante sin nada más que decir me despido bye bye